Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Nos encontramos en la sala dedicada a los antiguos maestros europeos en diálogo con nuestros artistas novohispanos. Y es una oportunidad el descubrir el mueble como un objeto que nos lleva a resignificar el espacio público del privado, el biombo con ese carácter de tradición oriental, pero que encontró grandes creadores en América. Y es esta la oportunidad de ver una obra de 1770 hacia 1800 en una maduración del barroco donde encontramos ya formas como rocallas, lazos, que trascienden este horror vacui que caracterizó al barroco con esta impronta de claroscuros y ceñirnos mucho más hacia la rocalla, hacia ese tránsito del arte, hacia un neoclasicismo. Bajo esta dinámica, el biombo de los proverbios se vuelve referencial y completa discursos dentro de la colección de biombos de Fundación Carlos Slim. Vale la pena poder acercarse hoja a hoja y descubrir qué escena, qué rasgo moralizante podremos encontrar en cada una de estas hojas. Por supuesto, vale la pena asirnos en principio a este carácter pedagógico y moralizante de la poética hornaciana que acompañó de fragmentos clásicos de Seneca, Cicerón, Plutarco, Juvenal y Ovidio y que ilustró prácticamente estampas que serían retomadas por América. En esta descripción de la primera hoja dice los vicios no conocemos por la gran similitud que con la virtud les vemos, pero siempre la virtud se aparta de sus extremos. Y esto corresponde al emblema de Hornaciano número 6. Los vicios no conocemos por la similitud que con la virtud les vemos, pero siempre la virtud se aparta de aquellos extremos. En la hoja 2 aparece una impronta que lleva al entendimiento de la poca agua de esta fuente para mi sed es bastante que aquel que el río creciente la busca más abundante pereció con la corriente. Y esto corresponde con el emblema hornaciano número 53. Después en la hoja 3 aparece así debe padecer el que tan mal se mantiene que no se atreve a comer pues no merece tener quien no goza lo que tiene. Y esto por supuesto corresponde al emblema hornaciano número 62. La cuarta hoja la verdad es una de los efectos moralizantes que todavía llegan hasta nuestros días y dice aunque suba al regiotrono ayudado de fortuna nada le sirve de abono que el que mono fue en la cuna siempre ha de quedarse mono. Digamos en nuestro refrán popular dirá aunque la mona se vista de seda pues es la fórmula del entendimiento y ahí vemos al changuito con una regia corona e incluso el armiño y una pues justicia ciega que no distingue cualidad. En la siguiente hoja la número 5 aparece que este que consideras se ve de su inocencia acompañado seguro entre las fieras que dando de muchos hombres no les ha estado y de esto no te asombres que hay fieras más tratables que los propios hombres. pues cuánta razón tendrán de que el hombre es el lobo del hombre y aquí pues encontrar a esas fieras a veces pues de alguna forma imaginadas porque pues no encontrábamos todos los animales en el universo novo hispano y serán las propias estampas esta Europa portátil como menciona al grabado y a la estampa el maestro Rogelio Ruiz Gomar la que permita al artista abrevar en seres fantásticos. Después dirá la siguiente hoja gran paciencia amenester quien resiste a un grave mal pues en esto al parecer Sócrates no tuvo igual pues la prueba principal es una mala mujer. Aquí por supuesto herencias y rasgos que bajo la mirada del siglo XX y del siglo XXI pues representan rasgos que habrá que abrogar de la sociedad actual como es la misoginia pero entender cómo esta relación hacia el siglo XVIII pues tendrá un peso específico y no es justificación simplemente el entendimiento cabal de por qué se expresa de esa manera tanto la herencia hornaciana como por supuesto este artista novo hispano. También en la siguiente hoja podemos observar el saberse acomodar con el tiempo es gralicio y pues lo que se ha de pasar por fuerza nunca es razón recibirlo con pesar. Esto se complementa con el emblema hornaciano número 81 el saberse acomodar que es el tiempo es gran lesión pues lo que ha de pasar por fuerza nunca es razón recibirlo con pesar. La siguiente hoja la número 8 explica por donde quiera que vas de tu culpa acompañado sigue la pena detrás pues la vista es pecado es la que atormenta más y esto corresponde al emblema número 87 la siguiente hoja la novena dice la robusta juventud que al trabajo no se ofrece mientras goza de salud aún la vista no merece esto por supuesto del templo de la virtud y finalmente la última hoja dirá si la anunciada caída de la casa te da pena ten por cosa muy sabia que cualquiera muerte es buena de quien fue buena la vida y esto pues corresponde por supuesto a el emblema número 89 pero al mismo tiempo pues el entendimiento que efectivamente quien razona la muerte buena es porque tuvo una vida buena en esta relación de conceptos cuando vemos la completud de esta de este mueble de este biombo de 10 hojas en realidad vale la pena pues apostar por descubrir esta pues esta impronta del investigador de la universidad de navarra de juan monterroso montero quien explica el modelo de la conducta puesto se asienta sobre aquellos valores de la virtud encaminados alcanzar un estado de paz y serenidad dictados por los principios de la nueva estoa la enseñanza y la disciplina la moderación y el control la prudencia y la amistad la reserva y el silencio la templanza y la paciencia el desprecio de la riqueza y el repudio de la avaricia en definitiva el justo medio efectivamente este biombo nuevo hispano guarda relación con todos estos valores morales pero también guarda sentido con un biombo que conserva el palacio de San Ildefonso de la granja en España este es un sutil itinerario moral el artista de el biombo marca ese tránsito del barroco al neoclasicismo y seleccionó diez de los ciento tres emblemas latinos que abrevan también en la filosofía cristiana no estoica del humanista flamenco justo lipsio exaltación del buen camino divide ese espacio público del privado donde el carácter ilustrado por supuesto que garantiza la inmortalidad con la virtud una oportunidad de descubrir cada hoja de un biombo pero al mismo tiempo los relatos que se dicen en ella en el salón estrado un biombo como este permitiría a quien lo contemplara poder emular cada acción que está representada y a su dueño por supuesto dictar ese camino moral no solamente para él sino para toda su familia edificar una buena sociedad máximas que llevan al entendimiento de ese pasado tan remoto pero que en Nueva España se resignifica y hoy a la luz del siglo XXI nos compromete por supuesto por un camino de rectitud de honorabilidad donde estos valores cívicos no pueden relajarse sino que el arte nos debe impulsar a ser mejores versiones de nosotros mismos diálogo entre la moral diálogo con el arte diálogo también con el propio mueble capaz de ser descubierto con una mirada fresca diáfana desde Museo Sumaya Fundación Carlos Slim cuando decimos arte para todos las manifestaciones más amplias se dan cita los esperamos en nuestras redes sociales para crear comunidad siempre estamos como arroba el museo Sumaya arte para todos nos vemos a la próxima Música Música Gracias por ver el video.